¡Mucho, viejito, viejito obrero! ¡Viejito, viejo obrero! ¡Chupa media, chupa media, chupa media! ¡Ruja, bruja, bruja! ¡Mi chica rica, mi chica rica! ¡La, la, 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 la! ¡Mucho, macho, macho! ¡Cove, cove, cove! ¡Asesina, asesina, asesina! ¡Tarantarán, tarantarán, 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 tarantarán! ¡Torta, torta, torta! ¡Trabajen! ¡Para eso los dulces en España! ¡Inútiles! Evaristo, Evaristo, no quiero que te lo que te haga mala sangre, pobrecito, por toda esta gentuza y viciosa. No le hagas caso, no quiero que te enferme de los negros. ¿Y a usted qué le pasa a su jirafa? ¿Por qué me dice jirafa, Evaristo? Porque si usted se toma un yogur, al estómago le llega vencido. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! No me hables así, Evaristo. No me hables así. Quiero saber hasta cuánto aguantar. ¡Ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Usted no se ría! Ni de qué se... ¿Qué? Y además, llegó atrasado el día. Ah, pero... ¡Cinco minutos de trazo! Sí, sí. ¡Estará escrito en el libro, negra! Pero, por favor, espinas, le di el recado con la coteca y le llegaron poco atrasado. Cinco minutitos. ¡No, no, no hay disculpas! Hay solamente un libro de faltas. Y usted tendrá que pagar platos por eso. Hay una multa de 10 mil pesos por atraso. ¿10 mil pesos? ¿No usted está tonto? ¿Yo no cree que el choclo congelado lo plantaron en el campo de hielo? ¡Pagadín! ¡Qué ladrón! 10 mil pesos, es muy sinvergüenza. ¡Paga! Por vos, si te tienes una jugada al bambá, Zamorano. Un, nueve, nueve, y uno, diez. ¿Está molesto? Evalito, por favor, que veo muy nervioso, marito. Tranquilizáte, mi vida. No quiero que te arrugues ni nada de eso. Quiero que estés bien. Mamá, fuera bueno pa' esto. ¡Evalistito! No me gusta que me diga Evalisto. Ni Evalistito ni Evalistón. Esto me lo dice solamente Mamá Poche. Porque, mami, mami, un dulce sueño tuve ayer. Presiento que viene el jefe. Presiento que viene él. Siento su olor. Sus patitas de empalada. Buenos días a todos. El matinal de Chile. ¿Qué es? ¿Usted no está tonta porque no se levanta más temprano? ¿Va jugar bien de taca-taca? ¡Trabaje! ¡Para eso le pago! ¡Hago! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡No! ¿Sí o no? ¡Trabaje! ¡No se atreva a levantarme la mano con un cuchillo! ¡Asesina de oficina! ¿A cómo está usted? ¿A cómo, mamá y yo? ¿A papito está aquí con tú? ¿Ya? ¿A usted qué le pasa? ¿Ridícula hablando así? No se ve, no se ve al espejo, grandote, ridículo. ¿A por qué le gusta? ¿A gusta la copata mía? Mata, mata, a poco la copata. ¿Qué? Esa corbata. ¡Déme su papillón! ¡Sácasela! ¡Y puedo caserte! ¡Que lo pille yo! Colgándose corbatas más bonitas que la mía. ¿O yo? ¡Ahí lo quiero! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que lo pille con la corbata! ¡No la ponte caería! ¡Trabaje! ¡Para eso le pago! ¡Y usted también! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué linda! ¡Guestra boca va a papillón! ¡Y! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Cada vez más ridículo! ¡Ley! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! ¡No tomes nada! ¡Por favor! ¡No tomes nada! ¡Por favor! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Seremos amigos! ¡Firme! ¿Qué te pasa, petillo? ¿Qué te pasa vos conmigo? ¡Discúlpame! ¿Por qué me hablas así? ¿Quién te dijo que yo tengo interés en vos? ¡Olvidate, querido! ¡Yo te corté el rostro, mi vida! ¡Olvidate! ¡Perdiste la oportunidad, mi amor! ¡Olvidate! ¡Fuiste, perdiste! ¡Chau, el piste! ¡Hay otro hombre en mi vida, querido! ¡Olvidate, fue! ¡Chau! ¡No te miraste, por favor! ¿Qué me pasó? ¡Estoy perdiendo mis encantos! ¡Encanto! ¿Cómo estás, señorita Malena? ¡Ay, qué tal, segura! ¿Cómo le va? ¡Tengo más músculos! ¡Sí, lo tiene bien duro! ¡Bien! ¡Bien, esto! ¡Estoy prácticamente! ¡Estoy dando duro, lo pierdo! ¡Duro, duro, duro! ¡Qué bueno! Segura, ahora que está acá... Creo que ha llegado el momento que usted realmente puede hacer algo por mí... ¡Lo que usted quiera! ¿Me puede hacer el favor? No, yo en la oficina toco caja, guaripola, pero... ¡Le llovía en el libreto! Segura, por favor, no, no se me vaya por las mamás, no. Yo lo que le quiero decir es que me tiene que hacer un favor. Necesito que esta carta llegue a manos del señor Espina. ¡Se la llevo a ti! No, 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 no. ¡Un momentito! Esta carta no la tiene que saber nadie, nadie tiene que saber de esta carta. Esta carta es archi-secreta. Por favor, tiene que estar en manos del señor Espina, por favor, nadie se tiene que enterar, por favor, confío en usted, señora. Por favor, por favor, se lo pido. Es archi-secreta la carta. ¡Top secret! ¡Top secret! ¡Top secret! Recuerdo como si fuera hoy cuando entré a la escuela de guardia. El capitán me dijo que tú eres el encargado de la inteligencia. Todo en secreto. Me acuerdo que un día, punto y codo... ¡Ya, pero corte ahora! ¡No se la llevo! ¿Cómo está la oficina más simpática y sacadora? Muy bien, señora Pochi. ¿Qué está haciendo, cuchicheando ahí? Sí, estaban planeando una huelga. ¡Oh, guau! No, ¿sabes qué? Voy a leer una carta que la señorita Malena le mandó a su respina. Sí, la señorita Malena su respina. ¿Me la pasó a mí mismo? Sí, un, dos, tres. Ya, ahí va a venir. Mientras más pasa el tiempo, más crece mi admiración por ti. Me enloquece tu don de mando, me derrite tu gallardía, tu elegancia me subyuga, me enllejuece tu carácter. Evaristo, sé que tengo pocas posibilidades de conquistarte, pero no puedo seguir callando el amor que siento por ti. Espero que no te rías de mis sentimientos. Yo ojalá algún día pueda sentirme solamente tuya. ¡Oh! 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 Que amor se despide Malena, te amo, respina. ¡Oh! 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 Pero no! ¡Qué jodería! La señorita Malena, enamorada de... Acá dice, pegue, por data, me pegaría un borracho. ¡Oh! ¡Eso es chile! ¡Oh! ¡Qué maradilla! ¡Qué jodería! ¡Está el celoso de ella! ¡Ey! ¡Viva, viva, viva! Felicito, amigo mío, no sabe usted cómo lo felicita y cómo me alegro, mami, estás feliz. Venga a los cinco, eh. Buenas, que le doy, que la tenía escondida. Gracias, amables, pero ¿de qué se trata? ¡Ah, ya! Déjenlo tranquilo, si él es reservado en sus cosas. ¿Cómo que no? Ajá, Allende los Andes. No llores por mi Argentina. No cacho nada, mamá. No cacho nada, la Argentina. Ese obelisco de un metro cento está en yehuesida con usted. Lo ama. No quiere. No puede vivir sin usted. Sí, señora Pira, para que usted sepa. La señorita Malena me encargó que le entregara una carta. Y realmente la leímos todos y diera lo que dice. ¡Bueno, qué vergüenza! ¿Pero qué hago yo con ella? Ella es tan grande, yo tan... Pequeno. No, pobre, no probleme, Barito. Mire, usted tiene que estar, tiene que estar a la altura de la señorita Malena. Voy a buscar unos zancos. ¡No, no, zancos no! Digo, a la altura social. Tengo un problema, además. No sé hablar en argentino y tampoco sé cómo actuar frente a una argentina. Pero se le va a preparar, no se preocupe. Nosotros estamos para que se concrete. Señora Pochi. Sí. Al tutir lo tengo cachahito. Todos los fines de semana se va a meter a una tanguería y está. Rebajó la onda el tango y tiene amigos tangueros. Mire, tiene más músculos que cabezas que bien. Porque voy a cantar tango, voy a intentar cantar tango. Vaya, vaya, vaya. Muchas gracias, Pamela Pochi. Qué maravilla usted en la Argentina. ¡Uy! ¡Chan, chan! Malena, enamorada de Pire, esto no lo puedo creer. Y señor señal, ¿tú lo que pasa es que el amor es ciego? ¿Dónde tiene usted? Pero, 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 haberse enamorado de Pire, ¿qué le encontró a él? Hubiera sido antes mejor si hubiera sido la Valkyria o la Gertrude o la Melania. Pero la Malena también la dan un rica. ¿Qué es la Malena de la oficina? Y perderla por este morigote. ¿Qué me va a dar sabor a mi vida? ¿Qué? ¿No puedo quedar solo? ¡Chan, chan! ¡Listo, Pina! Le conseguí el mejor cantante del ángel de este país. ¡Sí! ¡El Zorzán Criollo Chileno! O sea, ¿usted cree que yo me puedo enseñar a cantar? Pero todo arreglado, todo. ¡Lille, ya! ¡Detengo, mil! Hasta el micrófono aquí se lo voy a hacer pasar enseguida, tío. ¿Con el micrófono, Cristó? Aquí va a ver lo que es bueno. ¡Probando, probando! ¡Chan, chan! ¿Lo viste a este cabrero? Luis Hernán Pedrino es en persona. ¡Mira la arquitecta! ¡Mira la arquitecta típica, Cabezón y Peralta! ¡Mira! ¡Sale segante! Bueno, se trata de que usted tiene que se mienta a cantar una canción, un tango fuerte. Sí, pero ella es argentina, ¿sabes? ¿Entendés o no? Sí, claro que sí, claro. Entonces, ¿qué canción puede ser? Una de amor, de amor, de amor. Lo más romántico posible. El día que me quiere. ¡Eso! ¡No me gustó! ¡Sí! ¿Se la saben? La de Gardel. ¡Pah! De todas maneras yo le traigo la letra. ¿Ya? Y para que sea más a gardeliana la cosa. Y luego el pañuelo. Ahí como se pone esto. El cuello, el cuello. El cuello, el cuello. ¡Cuello! ¡El cuello, el cuello! ¡Pah! ¡Pah! ¡No, no, no! ¡Mira, Chico! ¡No! Dejemos esas cositas familiares y todo eso. Ya, aquí vamos a trabajar. Corre, vamos a ensayar. Que pareció que no van a saber si es Gardel este. Miren la transformación que hoy. A ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver! ¡Pero se, Gardel! ¡Vamos! 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 Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ría vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo De tu risa alegre Que es como un cantar Ella quita mi herida Todo, todo Se olvida La noche que me quiera Es el azul del cielo Las estrellas en las Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luz y arenagas curiosas Que serán Que eres mío Luz y arenagas No, 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 no A ver, tenemos que sucederlo de otra manera A ver, pensemos ¿Otro tanto? No, no, no ¿Otro tanto? ¿Otro músico? No, no, no Si están buenos los mismos ¿Cómo se les ocurre? No, hay que pensar en otro sistema A ver, pensemos ¿Qué pueden ser? Yo creo ¡Pah! El humed más está haciendo lo de la espina Hagamos una cosa Se coloca usted Con sus músicos Detrás de la puerta Ya Como ella va a estar sentada ahí Sí Queda la puerta entreabierta Y usted espina de acá Hace la mímica Así como Meloni ¡Me lave! ¡Qué bonito! Y el que canta Es... ¿Está bien? ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! Es como Meloni ¡Qué buen día! Pero no le rodea No, no, no Así un poquito abierto Así no Para que escuche Y el que mueva la boca Así que entonces Todos para uno Y uno para otro Y ¡Rat! Ya, pina ¿Qué hacemos con las flores? ¿Les lleva el tiro o no? Flores, flores no ¿Qué pasa? Yo pegadérgico No, no, no Flores no Ya ¡Sí! ¡Ay! Parece gatito Sí, sí Bueno, los voy a dejar aquí Ya Y aquí los voy a guardar Por favor Por favor, por favor ¿Qué pasa? ¡Pasá! ¡Pasé! ¡Ay, no sé qué pasa! Esto me siento ¡Señor Espino! ¡Ah! ¿Qué haces, nena? ¡Ay, Evanito! Me extrañaste mucho ¡Te extrañé! ¡Cucurruchito! ¿Cuánto? ¡Cucurruchito! Te tengo una sorpresa, viste ¿En serio? Sí ¿A esta hora? A esta hora ¡Ay! ¿No es temprano? No es temprano Sentate Y escuchamos ¡Mi hombre! El día que me quieras Las rosas que engalanan Se vestirán De fiesta Con su mejor aá no se muerdo ¡ Ah, 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 ah! ¡Ah! Mi mente Con la campana dirá 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 ¡Ahhh, ahhh! Tú eres mía y loca la fontana, se contarán tu amor. La luz, la luz, la luz, la luz. Desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos miran, nos miran. Un rayo misterioso, aranido en tu pelo, lucieren hagas curiosas. Que verán, que eres mi, 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 mi... ¡Ahhh! ¡Che! ¡Ahhh! ¡Qué marido! ¡Ay! ¡Sabes qué! ¡Vamos a ser marido y mujer! ¡Los dos! ¡Ay! ¡Anda, nena, que nos vamos a casar! ¡Nos vamos a casar los dos! ¡Ay! Seremos una pareja totalmente a la misma altura. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Qué raro acá, nena! ¡Sí! ¡No me he doblado, no importa! ¡Vení! ¡No me dejes sola! ¡Vení! ¡Vení! ¡Opina! ¡Te quiero mostrar mi casita donde... ¿Mi qué? ¡Mi casita! ¡Mi dulce hogar! ¡Nuestro nido de amor! ¡Donde tengo una sorpresa! ¡Ahhh! ¡Mueran de envidia! ¡Chilenos todos! ¡Esta es mi gran noche! ¡Mi noche de luna de miel! ¡Hoy para mí es un día especial! ¡Y será mi gran noche! ¡Ahí está ella! ¡Molina canta el tango como ninguna! ¿Estás ahí, mi amor? ¡Sí! ¡Mueran de envidia! ¡Oh! ¡Ahora sí que te la vas a ver conmigo! ¡Hernano, maldito! ¡Totalmente! ¡Te voy a destrozar! ¡No, no! ¡Te voy a destrozar! ¡Espira! ¿Qué va? ¿Qué tiene, espira, que está ahí gritando? ¡No! ¡Espira, qué pasa! ¡No! ¡Ahí está! ¡Espira, es que es satánica! ¡Espira, es que es un idiota, hombre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No salga más con ella, jefe! ¡Ella es satánica! ¡Se viste con unas cosas raras! ¡Aquí! ¡Y le pega a uno! ¡Jefe, no la vea más de noche! ¡No salga más de las 5-3 con que ella me va a pegar! ¡Vállese, señora! ¡Vállese! ¡Una pequeña abusadilla! Y ya sé a dónde tengo que ir. ¡Permiso! ¡Sígueme, cámara mía! ¡Viva! ¡Gracias, señora! ¡Viva! ¡Sígueme, cámara mía! ¡No! ¡Gracias!